La Autoridad Electoral Federal determinó que 40 aspirantes a una candidatura independiente a diputado cumplieron el número de firmas para obtener su registro, mientras otros 23 no lo hicieron debido a irregularidades que disminuyó sus apoyos. En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informaron que esto no quiere decir que los 40 estarán en la boleta electoral, pues aún falta validar si cumplen con la fiscalización. El presidente de la Comisión, Benito Nassif, explicó que una vez que el Consejo General del INE conozca el proyecto aprobado, este jueves, en sesión privada, se pronunciará sobre las inconsistencias detectadas y las acciones legales que corresponda. En los casos que competa, se dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que se deslinden responsabilidades. En otros casos, era el INE quien inicie las investigaciones respectivas para determinar las sanciones que proceda. Detalló que en el inicio del proceso, 240 ciudadanos presentaron su manifestación de intención para buscar una candidatura independiente a diputados. 187 cumplieron los requisitos de la convocatoria y durante la captación, 143 continuaron vigentes. Al final de esta etapa, 64 alcanzaron de forma preliminar el número de apoyos ciudadanos, pero al hacer la revisión sobre la autenticidad de estos, se determinó realizar una verificación total en 28 por el porcentaje de inconsistencias registradas. De estos, 17 no cumplieron sobre todo por simulación de credencial de votar y seis casos por presentar fotocopias o documentos inválidos, mientras uno más fue porque en su distrito contendía a otro aspirante y en el número hubo duplicidad en las firmas. Notimex.